a través de su cuenta oficial de instagram jenica lópez compartió contundente mensaje a sus seguidores después de una semana complicada para la familia ribera un nuevo acontecimiento ha tenido lugar este sábado en esta ocasión ha sido jenica lópez quien ha compartido unos fuertes mensajes informando de lo que ha vivido en las últimas horas tras la división familiar por el cambio de dirección en la empresa de la fallecida jenica ribera ahora a cargo de sus hijos y bajo la supervisión principal de jackie ribera la hermana de chiquis ribera ha informado de los supuestos ataques recibidos por la otra parte de alguna manera atemorizada por lo que pudiera ocurrirle a ella y a su familia hizo público en twitter un mensaje de advertencia en el que cuenta las supuestas amenazas que ha recibido de juan ribera y su mujer brenda solo para que sepan si algo le ocurre a mi familia o a mí mi hermana y nosotros acabamos de ser amenazados por brenda y juan ribera esta noche escribió la modelo y emprendedora ese no fue el único mensaje que publicó otra llamada manipulativa para añadir al libro volvió a escribir para que quedara constancia aunque la situación parece empeorar y seguir causando reacciones de todos los frentes los hijos de la diva de la banda parecen estar más unidos que nunca hasta el domingo 9 juan ribera no se ha pronunciado con respecto al mensaje de su sobrina